En el año 1089, la primera dinastía que gobernó Austria, los Babenberg, obsequian a los monjes benedictino la fortaleza de Melch. Y desde 1089 hasta el día de hoy se encuentran aquí los monjes benedictinos. El edificio fue barroquizado entre los años 1702 y 1736. Bajo el abad Bertolt Dittmayer y el arquitecto Jakobs Prantauer. Esta obra fue concluida por su alumno Josef Mungenas. Aquí trabajaron los grandes maestros del barroco, tanto en arquitectura como pintura y escultura. Los monjes benedictinos se basan bajo las reglas que escribió San Benito de Nurcia. San Benito de Nurcia creó en el año 529 el Monte Casino. Y más tarde escribió las reglas de los benedictinos. Desde el año 1162 el monasterio alberga una escuela conventual y actualmente educa a más de 900 alumnos. La biblioteca del monasterio la componen 12 salas y posee más de 100.000 libros incluyendo 1.888 manuscritos y 750 incunables. La iglesia del monasterio es el punto culminante de la visita. Esta iglesia fue ornamentada por los grandes maestros del barroco. Si vienes por Centro Europa y visitas Austria, no te pierdas de visitar la abadía benedictina de Melch. me despido hasta el próximo video que tenga suerte, salud, amor, paciencia ideas todo positivo Hasta la próxima y muchas gracias.